Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar. Días que no te quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi patata les daré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale! Una piedra en el camino, ¿cómo dice? Llorar, llorar, llorar. ¿Cómo sigue? Si no sabés llegar muy bien Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra extraeré No tengo nada ni reina Ni nadie que lo comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eh, eh! Muchas gracias, el rey muy bien